Y esta mujer que dice que todos los días se levanta y se propone dejar a ese amante de 11 años, pero no puede. Ahora está atrapada. Ahora, ese hombre es una droga para ella. Es como una obsesión. En cierto sentido, ella no puede vivir sin escuchar su voz, no puede vivir sin escuchar sus palabras, no puede vivir sin la fragancia de su cuerpo, no puede vivir sin las imaginaciones de lo que pudiera vivir. Pero siempre vive robando de minutos y siempre traicionando porque no tiene todo el tiempo de esa persona. No está seguro si lo puede hacer en público. Si intenta de hacerlo en forma pública, el rechazo de la sociedad, especialmente de ciertos segmentos de la sociedad, le hace sentir muy mal. Entonces, la esposa y el amante viven un baile de repudio mutuamente, mandándose mensajes indirectos y la familia acompañando a la esposa y en forma secreta o aceptando al amante, aprobando al amante, riéndose al amante y ella sintiéndose muy pisoteada. Ser amante, para muchas mujeres, hay pocos hombres que son los amantes, es una vida de sombras, es una vida de confusión, pero también es un proceso de atrapamiento. Ella necesita entrar en un proceso de terapia donde entra por un proceso de secamiento como si fuera un alcohólico, segundo, pasa por un proceso de duelo porque naturalmente ha decidido no ver, pasa por un proceso de sentir rencor porque ha ido guardando muchos sentimientos hasta que finalmente se encuentra al fin yo soy yo independiente de vuelta. No es un proceso fácil, pero sí es posible. Siga con nosotros si quiere saber más sobre las amantes. Y después que lo descubra, pues, toma una decisión. Si él tiene que decir entre ella o yo. Yo no digo que el hombre deja a una mujer por la otra, sino que la otra, pues, le vio más que a uno. Y si ella le da más que yo, pues, que se quede con ella. Ahora está entonces entre decidir o ella o yo. Lo a Jorge le daba tres pasitos. ¿Aló? ¿Cómo está, Gloria? Bien, gracias. Bueno, pásamelo. Si me llamaste dos veces, te dio a ser que te soñaste conmigo. Yo también. Pero te prefiero cuando no eres un sueño. ¿Qué clase de mujer crees que sea? Todavía no puedes asegurar que esa mujer realmente existe. ¿Qué clase de mujer? Una aventurera. Una mujer joven que sostiene un romance con un hombre casado y de la edad de Juan David no puede ser otra cosa. ¿Crees que se esté aprovechando de ella? El tema de la amante es un tema generalmente fascinante porque somos una cultura donde tradicionalmente nuestros padres, nuestros abuelos, los papás o los abuelos de los amigos, pues, se sabía siempre que tenían una relación paralela. No es bueno que confundamos, mejor dicho, vamos a tratar de aclarar que un amante, el estar envuelto con una mujer, quiere decir que esa es una relación estable, una relación donde hay compromisos de múltiples, compromiso, compromiso económico, compromiso posiblemente de hijos, compromiso de mantenimiento de esa mujer por parte del hombre. Entonces, no es lo mismo el individuo que tiene una relación extramarital o una relación incidental con otra persona. El tema de las amantes muchas veces es chocante en nuestra cultura, no porque se viva con alguien sin estar casado, porque posiblemente la mitad de nuestra población que tiene una pareja, que tiene un compañero, no están unidos por el matrimonio. Entonces, la situación de la amante es la de una mujer que se sabe que el marido de ella tiene a su vez una relación estable y una relación legal. Esto yo creo que nos hemos acostumbrado a vivirlo de esa manera y lo que uno cree a nivel terapéutico, porque esto es un motivo de consulta con muchísima frecuencia, es que esos son individuos a los cuales uno no va a criticar, o mujeres a las que uno no va a criticar, porque ese es un estilo de vida, un estilo en el cual ellos quieren exponer o manifiestan su sexualidad. Para algunos hombres, el tener una amante, el tener otra mujer es algo muy importante, pero cada quien hace su propia decisión en lo que quiere para su sexualidad. Lo importante en esos casos es que esa relación, pues no sea una relación motivo de conflicto, motivo de contradicciones, motivo de malestares, porque entonces ahí ya comienzan a sufrir las personas envueltas. Cada quien tiene que saber en lo que se está metiendo, en lo que se envuelve. Porque si usted se envuelve en una relación que le va a crear dolores de cabeza, pues entonces usted mejor lo piensa dos veces. Y que los hombres principalmente, y las mujeres que siguen este tipo de relaciones, se den cuenta que las relaciones incidentales muchas veces se van solidificando y que el riesgo mayor está en la continuidad de las relaciones. O sea, las relaciones se van haciendo necesarias, la persona se va haciendo importante para el otro, se comienza a establecer ya un espacio en que la otra persona cuenta con ese espacio. Muchas veces el hombre le da derechos a esa mujer y muchas veces, muchos hombres quisieran que esas mujeres no entren en conflicto. Lo cual, lamentablemente, puede ocurrir y puede que no ocurra. Muchas veces hay esposas que no quieren saber, o no le da la gana de saber, o no han tratado de enterarse, o no lo quieren admitir de que su marido tiene, como dicen muchas veces, una sucursal. Tiene otra mujer. Eso, pues cada quien, como dijimos anteriormente, pues es libre de decidir cómo quiere manejar su vida. Pero el hombre que es responsable de este tipo de relaciones generalmente, debes tratar de establecer las reglas, poner las cosas claras. Porque muchas mujeres, hay que señalarlo, entran en relaciones engañadas. Porque el hombre, casi siempre, el hombre plantea, estoy en mala situación con mi pareja, estamos en proceso de divorcio, ya estoy cansado de esa relación, ya yo no puedo seguir más. Entonces, las mujeres, que generalmente tienen ese espíritu materno, van a alojar, van a currucar, van a acomodar a este hombre, y este hombre simplemente va de ahí, se va a su otra relación, como si nada hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que sí es importante en las relaciones que nosotros no engañemos, que nosotros no logremos cosas por chantaje, que nosotros respetemos el espacio de la otra persona, y que nosotros sepamos también, los hombres que estamos acostumbrados a tener más relaciones, que las relaciones dañan, que las relaciones hieren, que las relaciones pueden dejar huellas para toda la vida. Entonces, ¿qué pensemos? Si uno quiere dañar al otro, por simplemente acotarse con alguien, engañarlo, derrumbarles sus defensas, violarles sus fronteras. Entonces, yo creo que todo eso va más allá de lo que es ser honesto con uno mismo. De manera que usted hace su propia decisión. Si usted quiere una relación extramarital, una relación de una querida, decida eso. Pero no engañe a la otra persona, y que la otra persona sepa exactamente lo que le espera, para que no tenga expectativas más allá de lo que debe ser. Lo otro, iría yo también con otro. Yo no pienso en esas cosas, ¿eh? Para mí son tópicos. Bueno, yo no pienso en esas cosas, porque creo que yo reúno condiciones para que no tenga que tenerla, y está. Mutuamente somos sinceros, uno al otro. Mutuamente somos sinceros.